Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Arrancamos de inmediato. Culminó la fase de grupos del torneo Centro Básquet 2016. Paramá venció a Cuba y avanzó invicto a semifinales, etapa que inicia hoy con dos compromisos. Vamos con el informe. La selección de baloncesto de Paramá venció a su similar de Cuba 76 por 71 para conservar su invicto y de paso asegurar su boleto para las semifinales como primero de su grupo en el torneo Centro Básquet que se viene celebrando en el tabloncillo del gimnasio Roberto Mano de Piedra Durán. A pesar que el cuadro parabeño terminó la primera mitad con 10 puntos de ventaja, el conjunto cubano hizo los ajustes y logró tomar el comandón temporalmente en el cuarto periodo. Restando tres minutos para el final del compromiso, el quinteto ismeño dirigido por el técnico español Joaquín Ruiz Lorente volvió a tomar el control de las acciones para llevarse finalmente la victoria. Michael Hicks encabezó la ofensiva canalera con un total de 18 puntos. Aportaron también a la victoria parameña Aquil Mitchell con 11 unidades, mientras que Joel Muñoz y Ernesto Ogrivi sumaron 10 tantos cada uno. El equipo de Paramá, como líder del grupo A, avanzó a la ronda semifinal con cuatro victorias sin derrotas. En este grupo, Puerto Rico avanzó como segundo del grupo A con tres triunfos y solamente un revés precisamente ante el quinteto parameño. Bien, repasemos la última fecha de la fase de grupos del centro básquet. A primera hora, México derrotó a Bahamas 84 por 81, República Dominicana dio cuenta de Islas Vírgenes 75 por 69 y Puerto Rico, sí, no tuvo piedad con Antigua, le ganó 117 por 66 y Panamá en el choque de fondo superó a Cuba por cinco puntos. Vamos ahora con más noticias. El ex astro Diego Armando Maradona advirtió, así es, una posible, yo diría, dificultad, sí, intervención de la FIFA a la Asociación del Fútbol Argentino por robo y puja entre dirigentes. Maradona siempre con palabras que traen como consecuencia alguna ratificación, despido por cualquier lado. Vamos con el informe. El ex astro Diego Maradona denunció el miércoles que la Asociación de Fútbol Argentino está quebrada por años de robo y advirtió que la FIFA se encamina a intervenirla. Tremendo fútbol argentino y más que nunca tenemos una AFA quebrada, una AFA quebrada y los clubes más quebrados. Sí, no se entiende cómo la AFA puede estar quebrada, Diego, porque si hay un fútbol rico, un fútbol al que le entra dinero es este. A mí me dan un paro y yo me lo choreo. Víctor Hugo, dos maduros es cuatro. Acá se robaron hasta la leche del gato. Según el mítico jugador que levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca en 1986, hay muchos dirigentes que quieren hacer cosas y otros no tanto. La AFA está inmersa en un profundo conflicto debido a que los clubes más poderosos impulsan crear una Superliga al estilo europeo. El resto de los clubes está de acuerdo, pero reclama un trato justo en el reparto de los futuros ingresos por derechos televisivos. Desde la semana pasada, hay observadores gubernamentales dentro de la institución, además de una investigación judicial sobre el manejo del dinero ingresado por derechos de transmisión por televisión de los encuentros. La Federación Mexicana de Fútbol ratificó al colombiano Juan Carlos Osorio como director técnico de la Selección Mayor, a pesar de la eliminación por goleada en la Copa América Centenario. La Federación Mexicana de Fútbol ratificó la permanencia del colombiano Juan Carlos Osorio al frente del cuerpo técnico del Tri, a pesar de la escandalosa eliminación del conjunto mexicano en cuartos de final de la Copa América Centenario al caer goleado 7 a 0 ante Chile. El secretario de la Federación, Guillermo Cantú, reconoció que la participación del conjunto azteca en el campeonato continental celebrado en Estados Unidos fue un fracaso, pero recalcó la importancia de la continuidad. Los resultados en esta Copa América quedamos fuera y no se cumplieron. Fue un fracaso y somos conscientes de ello. Todos los involucrados estamos conscientes de eso. En relación a los comentarios de la prensa mexicana sobre el sistema de rotación de jugadores, Cantú destacó que no le pedirán al entrenador modificaciones en el equipo técnico ni en el sistema de trabajo. El colombiano Osorio, que no estuvo presente en la conferencia, es el último en la larga lista de 12 entrenadores al mando de la selección mexicana en la última década, y hasta la derrota ante Chile tenía un récord de 9 triunfos y un empate desde que asumió en octubre. Bien, con un par de cuadrangulares, los Marlins de Miami superaron a los Cachorros del Chicago, equipo con la mejor marca en las Grandes Ligas. Partido entre los Cachorros del Chicago y los Marlins de Miami, los Cachorros con el mejor récord en Grandes Ligas, 47-24. Vamos a la actividad en el cuarto episodio. Los Cachorros estaban ganando una por cero, pero vino Giancarlo Stanton con este enorme cuadrangular por el jardín derecho ante los envíos del zurdo John Leicester. Un duelo de picheo y bateo, pero Stanton se la puso a viajar, se fue de 4-2 con su décimo cuarto cuadrangular de la temporada. Wei Jing Chen trabajó siete excelentes entradas, se fue sin decisión, le conectaron cinco imparables, permitió dos carreras, ambas limpias, no volvió a nadie y ponchó a siete. Tiene récord de cuatro victorias y dos derrotas en lo que va de temporada. Vamos al sexto episodio con el juego empatado a una carrera. Marcel Ozuna la votó de cuadrangular para que los locales tomaran la ventaja. Ozuna disparó su décimo sexto por acercas en la temporada, tiene 44 impulsadas. En el octavo inning, en su parte alta, vino Cody Ross. La votó de cuadrangular ante el zurdo Chen para empatar la pizarra. Fue apenas su sexto cuadrangular de la temporada. Pero en la parte baja de ese mismo episodio, Giancarlo Stanton una vez más, línea por el jardín derecho para quedar en parte y darle la victoria definitiva a los Marlins, 13, tres carreras por dos. En el noveno inning, hubo problemas con el bullpen de los Marlins, pero Fels sacó los out para llevarse su salvamento número tres de la campaña. Con la victoria, Miami dejó su récord en 39-34. Bien, con esta información, llegamos a la parte final de los deportes. ¡Gracias!